hola y bienvenido a otro vídeo del lugar design en el día de hoy vamos a estar haciendo spin art que es spin art pues vamos a estar usando este canvas en la parte de atrás tiene un canto de madera atravesado y tres tornillos este es el niño del medio es el que va a ir en el taladro pues para que pueda hacerlo de la función del spin que lo de dar vuelta y pues me tope con el spinner con lo que es spinner en la aplicación de tiktok acá a mi lado voy a poner el el tiktok hey what's up dude i'm replying to the comment ah so this is how you do it stick and then i put a screw on both side and i clamp it down together it's not going nowhere get a canvas make sure this is like perfectly aligned then put it right in the middle two big screws make sure you put it it's gonna go in a little bit on the canvas but not too much where it damages the front like that like that let me show you hold up all right you put it to your drill tighten it and you spin and you spin there you go here we have the butter cream from crafter acrylic the cherry blossom also from crafter acrylic and the key west from apple barrel sigamos como que de estos colores más y más o menos porque en los colores sin león ley por tener espanse y que vamos a ver cómo queda la obra de arte hoy como el muchacho el echamos por la cacatúas que está aquí ok se volvió que yo vi el muchacho lo que hace para regar la pintura es que la echa en como en espirales así dando vueltas gente mi pintura no quiere hacer eso y vamos a ir con lo que podamos hacer porque un poco así para que cubra el cama y deja la grama es Jayli él es y bueno pues el todo el todo es y el 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 bien que el viento está dando pañanos a que le caigan en la cara y ahí las cosas parecen como que de los viejos tiempos bueno pues ya le echamos todos los colores ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta para ver como queda bueno pues ahora vamos a ver para el momento más esperado que es darle vuelta al canvas que chulo bueno pues así fue como quedo el cuadro los colores así mezcló me recuerdo un poco como capascua los colores pasteles y eso ahora voy a poner a mi hermana para que me diga qué piensa de este cuadro ya que él escogió los colores ¿qué fue lo que te gustó? pues me gustó mucho los colores que yo escogí me gustó como aquí se ve brillante se ve llamativo brillante y se divertirán ¿tienes algunas redes sociales en las que te pueden seguir? así me pueden seguir en youtube como joseproduccion29 creo que aquí van a salir ¿ya? gracias volvemos contigo que terminó el cuadro gracias a jose por sus expresiones pues sí ahora vamos a hacer otro pero ahora esto va a ser en un canvas blanco bueno pues aquí ya tenemos el canvas blanco el canvas bueno pues aquí ya tenemos el canvas blanco ahora vamos a pintarlo pues así quedó el canvas luego de de que le añadíamos con los colores le añadimos un color azul clarito azul oscuro violeta gris y negro así que ahora próximamente vamos a estar enseñando el proceso de cómo terminamos cómo terminamos este canvas lo que tú quieras hacer dime tu color sí como una raya y ya raja la papeleta vamos a salir mueve como mamá que lindo gracias los vientos de maría le dicen uuuh que cool uuuh i uuuh i uuuh i uuuh i uuuh i uuuh i bueno pues ya hemos llegado al final de vídeo aquí pueden ver cómo terminan los cuadros que hicimos hoy desde los colores pasteles y los colores de tonos azules más o menos pues sí espero que les haya gustado este vídeo espero que se sientan inspirados a hacer sus propias piezas no tiene que ser con taladro y no puede ser algo más sencillo con pinceles o lápices de colores o cualquier medio que tengan y pues sí espero que les guste nos vemos en el próximo vídeo les voy a dejar a aquel lado mis redes sociales y mi página de instagram encontrar el link para acceder a mi tienda donde pueden conseguir los stickers y los pins me pueden contactar en esa página si tienen alguna duda y pues nada nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo